Desde el primer momento no tuve duda En las dos horas del inicio de la investigación criminal me dieron el primer elemento Seguramente se conocerá más adelante con el desarrollo de la investigación Cuando se pueda dar detalles de la investigación A las dos horas de asesinado nuestro líder, mártir, hermano Ejemplo de humildad este general Ya teníamos la pista en firme Y por ahí nos fuimos Al amanecer del domingo ya habíamos localizado Por vía electrónica a los responsables Y yo di la orden expresa Que no haya ningún incidente, deben ser capturados vivos Todos los responsables materiales Quiero felicitar a los cuerpos de investigación Del 6CPC, del SEBIN, de la Policía Nacional Bolivariana A sus grupos de acción especiales Porque cumplieron la orden de manera impecable Y están presos cuatro Cuatro autores materiales y cómplices Desde ayer a las 11 de la mañana Creían que no les íbamos a llegar ¿Cuántos crímenes habrán cometido? Es la misma característica, hermano Crímenes para azotar la sociedad Y generar el dolor, la angustia La desesperación Y desmoralizar la sociedad Crímenes Para golpear la policía venezolana Crímenes para asesinar dirigentes sociales De la revolución El año pasado nos mataron seis mujeres Líderes de los barrios de Caracas De las más destacadas Poco se dice de esto Y crímenes de estas características De un alto nivel de especialización Ya están capturados Están todas las evidencias Están convictos y confesos Confesos, todos confesaron Uno detrás del otro Y ahora están todos confesando Y yo aspiro Y le pido a nuestro señor Las bendiciones Para llegar A los autores materiales Y sea quien sea Se los juro Los voy a capturar Y los voy a poner Bajo rejas Sea quien sea Tenga el apellido Y el nombre que tenga Mayor General González López Sea quien sea Usted lo captura Y se lo entrega a la justicia Y tenemos que ir A la desarticulación Yo no voy a decir Que es una tarea fácil Es una de las tareas Más complejas y difíciles Que tenemos Compañeros gobernadores Compañeros del movimiento revolucionario Movimiento bolivariano Revolucionario 200 Que suena A historia Suena bonito El congreso de la patria El congreso de la patria Cuantas veces convocó Nuestro bolívar Para los momentos Vitales Que definieron El curso De nuestra independencia Primera Congresos Constituyentes Y congresos De la voluntad Soberana Por eso yo convocó Este congreso De la patria Que está Apenas Desplegándose Por eso ellos Intentaron Golpear la moral De ustedes Hermanos militares En la reserva activa Y de ustedes Hermanos militares En situación de actividad Y ustedes Han dado En estas horas Al país A ustedes mismos Y a los familiares De nuestro mártir General en jefe Félix Antonio Velázquez Un ejemplo Porque ustedes En vez De acobardarse Atemorizarse Desmoralizarse Han dado Un paso al frente Como congreso De la patria De los militares Y aquí están pues Rodilla en tierra Yo les pido El máximo De los apoyos Ustedes reúnen Una experiencia Única Ahora tienen Una experiencia Mayor Porque andan En las calles Sumergidos Entre el pueblo En la realidad Con sus corbates Y sus chaquetas Aquí Bien elegantes Con sus gorras Por aquí Por allá Tenemos que dar Esta batalla Y ganarla Y hacer de nuestro país Un país seguro Estable Solo nosotros podemos Solo nosotros podemos Porque tenemos Un compromiso real Con el pueblo Porque tenemos El proyecto Y porque queremos Hacerlo del alma Del corazón Solo nosotros Podemos hacerlo Ayer mismo Al evaluar Todos los elementos De prueba De inteligencia Que se han levantado Di la orden Que en el marco Del decreto De emergencia Y de estado De excepción Se procediera Inmediatamente Al allanamiento De la sede De la policía De Chacao A la intervención Y al nombramiento De nueva directiva En situación De intervención Y a las cinco De la mañana Estaban los efectivos Policiales Y nuestro ministro Al frente Y lo que se ha encontrado Ahí Supera Cualquier Cálculo O la imaginación De cualquiera De nosotros Armas Implicadas En asesinato No voy a adelantar Información Porque estamos Concluyendo Parte de la investigación Esclareciendo Definitivamente Uno de los asesinatos Vinculados También A una personalidad Muy importante Del movimiento Bolivariano Del chavismo Hemos conseguido Las pruebas Allí En la sede De la policía De Chacao Dinero ¿Cuántos cartuchos Que faltan? Se ha hecho Una Empezaba a hacer Una auditoría Veinte mil cartuchos No aparece De ochocientos Cuatro funcionarios Cuando Se pidió La plantilla De servicio Nos engañaron Empezando Que había Un tercio Doscientos y pico En efectividad Mentira Cuarenta nada más De ochocientos Funcionarios Cuarenta Un grupo De oficiales Y funcionarios En cursos En los Estados Unidos Mandados por la embajada De Estados Unidos Vínculo estrecho Entre el director Y el subdirector Diario Con la embajada De los Estados Unidos Etcétera Etcétera Son centros De crimen En primer lugar Son centros De conspiración Y son centros Donde se articula La logística Y las operaciones De las bandas Criminales Paramilitares La policía De Chacao Hasta donde Sabe de esto El alcalde Ramón Muchacho Eso está en investigación No porque Él ponga La cara de bobo Que pone Le vamos a estar Criendo sus declaraciones Yo no se las creo Y punto Si quieren Me crucifican Por eso No me importa Pero no creo En la cara de bobo Que pone Ramón Muchacho Yo no fui Ellos son expertos En eso En poner cara de bobo La cifrinería Oligárquica Que mandan A matar Y se lavan Las manos Después Ya bastante Experiencia Tuvimos En la En las guarimbas Hasta que se le vinieron Encima a él No lo estoy juzgando Pero le vi bien El rostro Le vi bien Los ojos En sus declaraciones Y se bastante De los vínculos Que tiene Con grupos Preparados Para la conspiración Y la muerte Se bastante No lo juzgo Solo alerto Si no supiera Cómo está su policía Es peor aún Porque su responsabilidad En un municipio pequeño Con muchos recursos Y si él mismo No supervisa La policía De Chacao ¿En qué queda El pueblo de Chacao? La ciudadanía De Chacao ¿Ah? Desastre Le he dado instrucciones Al ministro González López Para que Al culminar Una primera fase De la auditoría Y de todo Lo que hemos encontrado Sin parar Un segundo Junto a la fiscalía El ministerio público El Poder Judicial Bueno, se lleve Todo lo que tenga Que llevarse allí Se detenga A todo el que se tenga Que detener allí Del rango Y del puesto Que tengan Y además Más temprano Que tarde Podamos hacerle Un balance Completo Al país En esto Siempre insisto Por la pedagogía Del comandante Chávez Mantener al pueblo Informado Mantener al pueblo Movilizado Crear conciencia Todos los días Que el pueblo No se duerma En los laureles O se deje arropar Por las dificultades Los obstáculos Que normalmente O de manera Extraordinaria Tenemos Hemos tenido O podamos tener Y así En cada estado Del país Hay un conspirador Miranda es el centro De la maldad La conspiración El crimen El paramilitarismo Es el centro Y tenemos que Desarticular Todas esas bandas Y dar un golpe Hoy Y otro mañana Y otro mañana Como le ha insistido Al ministro Y así ha cumplido Estrictamente Y algunos de ellos Se creían Unas especies De leyendas Que se iban a salvar No De la mano De la justicia No